dios le dios y el dios no está este chanito bien ahí está tante ya que le dice que salga chano chano siéntese gracias hoy ha madrugado usted si me levanté bien temprano para ir a carrear agua ya fue a traer sí y como hoy verdad que sí se tardó el sol para que saliera y mira ve que yo estaba esperando porque como a veces caen las chumisnitas por esto tía pa esperando a ver si salía el sol para irme lavar una gran guacalada de ropa si hoy bien tarde salió hoy se levantó más tarde que yo el sol y este yo tenía como 40 días y como 40 noches de no verla no pero hace dos días que nos mirábamos salió bien tarde de trabajar y yo me fui para ir a emitir magdalena ayer vine pero ya viene noche vaya pues aquí bueno entonces pero mire vamos no porque yo le tengo que decir algo bien importante entonces vámonos ya no vaya este mira termina de te ralear el tapón de texto hola está apurado porque ustedes siempre acuérdense yo he visto un palo bien llenito de pepas allá arriba de mañones pero hay que cortarlas y asamos las pepas un día en la tarde noche para que así para que así mire y le damos a su hermana también porque así le gusta vaya a ella le puede montar también pero vaya usted conmigo a cargarlo porque a mí me había bien solo y mire hablando y hablando de pepas y de mañones y este y que me iba y me iba a decir es que mire yo no le había decidido nada de eso pero es que ya es tiempo que yo le diga yo pienso de que ya cuando pasa el tiempo uno tiene que decir las cosas entonces yo estaba esperando que pasara un tiempo y el que viese que yo ya tengo novio ya ya tiene novio ya y así mira le salió el dedito si yo ya tengo novio ya y mi mamá ya lo conoce también y usted porque no me ha dicho que que iba a tener un enamorado allí escondidas porque yo quería primero ver si iba a andar bien con él porque primero nos andamos viendo escondidas y ese por eso yo casi no le iba a ver a usted después pero me tenía que iba dicho a mí porque porque yo que no le cuento a usted y yo hasta nada que me dice mi nada pero es que él me había dicho que todavía no dijera nada más a él que a mí entonces pues no usted lo quiero bastante también porque mire con usted de chiquita he sido su amiga pero este mejor no tenía que ser así y yo de bruto y contándole todo y esté que nada como que como que yo saber que fuera no pero disculpen hombre hola mi amor hola él es mi novio míreme cómo está mamacita pero no sea grosero hombre yo yo quiero que ustedes se lleven bien y que sea así bien amigos como está yo bien me voy a andar llevando yo pero quién es ese pues él es mi mejor amigo a mí a mí no me convence que fuera su mejor amigo y en verdad que mi amigo es mejor ya no va a ser mi amigo pues pero que está aquí sola con él y que le estaba contando de que éste yo ya somos novios a mí esa junta que no me gustan desde su mejor amigo su mejor amigo no es verdad es que yo con él desde chiquitilla me llevaba así bien bien bonito y pero está fello eso porque yo a usted aquí solito y por aquí mire donde no hay gente no pero no pasa nada pero si usted quiere ya no le voy a hablar mejor así para que usted ya no se sienta así es lo mejor fíjese que no le esté hablando a él más igual ya se fue bien en bravo conmigo pues si qué es lo que te pasa pues qué es lo que te trae tan abrumado no pues no ves que que aquella pues ya tiene novio pues voy a saber de que es mi mejor amiga pues y que a mí siempre bueno siempre está enamorado de ella pues mira que para mí eso no es nuevo yo siempre he notado en voz de que está bien enculado de la muchachita esa pero es que cómo vas a creer que no le vas a decir las cosas pues si vos le decís las cosas a ella otra cosa hubiera sido porque ahora vas a tener que cargar con eso que no le dijiste nada es que vos por bruto te pasan las cosas no porque me contó a mí porque tenía novio pues yo pues por la misma confianza que teníamos pues yo no yo no le iba a decir nada por miedo al rechazo pues que es que como era nuestra relación si no le decís las cosas vos cómo vas a saber si te va a rechazar o no hombre aprender las cosas de hombre ahora resulta que ya te le ganó otro porque por andar de bruto allí igual es una una historia pues que yo llevo cargando y esta verdad que yo siento por ella pues me la voy a llevar a la tumba pues a llevártela hasta la tumba donde querás pero esa es cosa tuya pa' amado chanito no, qué estás haciendo aquí a usted nada, vaciar un rato venía como usted ya ni me ha ido a ver ni nada desde que ya ves que se fue bien enojado y a mí por eso ya no le hablé tampoco y también que el muchacho sí se ve bien enojado porque como nosotros estamos ahí bien solitos pero yo yo a usted yo yo ya dije que mientras esté ahí con él yo yo a usted no 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 le voy a hablar ya de aquí para allá pero porque si usted sabe que nosotros todo el tiempo fuimos bien amigos y desde chiquitos y que yo lo miro como un hermano a usted y usted no sabe la gran falta que a mí me ha hecho todo ese tiempo por eso mejor lo vine a buscar yo de una vez, yo bien sabía que este gran hombre no me hubiera a buscar si pero ya le dije que está perdiendo su tiempo si piensas que yo le voy a dar hablando mientras ande con ese le voy a dejar esto a mi abuelita que ya digan que lo había querido yo ya me voy entonces que tiene usted? nada aquí me he quedado un ratito no más miren no quiero ir donde mi abuelita le voy a dejar este este volado no yo no tengo ganas de ir a ningún lado ahorita y que tiene usted? no ya le dije que nada pues pero si que yo si la conozca bien a usted y yo bien sé cuando usted está triste cuando usted está contenta y cuando usted está brava y hasta sé cuando anda así pues en eso que les agarra a las mujeres pues pero es que yo por eso le fui a buscar a usted y a la casa pero como usted ni caso me hizo por donde me vine para porque yo le quería contar de que yo ya no andaba con aquel muchacho ya no anda con ella ya? no ya no yo por eso le fui a contar pero como usted todo lo bravo me salió yo por eso mejor me vine para acá y yo la voy a llevar a un lugar bien bonito venga si hombre si usted la conozca yo sé que a usted le gusta andar así conmigo ya viendo así a ver que sea una vez ya me lo hago No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.